que pasa locos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos en colaboración con tony ross no sé si lo conoceréis ya de otros vídeos que ha salido salió en muchos ha colaborado siempre viene de fondo y está aquí viendo nuestros vídeos y aunque no lo veáis en mucho siempre está por ahí de fondo un saludo y nada vamos a hacer un pintado como hicimos también ahora por supuesto estamos en directo por periscope él tiene una plataforma en la que emite vídeos pero bueno que él emite vídeos por ahí por periscope podéis verlo su periscope es arroba tony barra baja ross exactamente y podéis entrar y seguirlo hace vídeos de bonsais y podéis ver todo lo que tiene todos sus trabajos y sus árboles y eso estáis invitados no por mí por él ese es su canal y podéis verlo entonces eso simplemente vamos a hacer un pitadito ese es su olmo ese es el mío son dos olmos chinos y vamos a pintarlos porque están ya veis como están de locos ahí los veis doble trabajo doble locura y volvamos a ellos doble de todo y ya está así que yo voy a ir empezando él va a ir emitiendo por ahí lo veréis que va hablando admitimos preguntas tanto por comentarios de youtube como por periscope si queréis preguntar cualquier cosa exacto por cierto decir que por periscope es es en directo que no ha explicado bien lo que es va por android no bueno por el teléfono en concreto teléfono tablet no tablet igual también más y es una plataforma que lo que hacen son directos podéis ver repeticiones pero no podéis comentar en las repeticiones así que todo lo que tengáis que comentar que no sea que sea fuera de repetición podéis verlo en youtube y lo que no pues por periscope podéis hacerlo como queráis y ya está como os apetezca yo voy a explicar de este árbol antes de empezar que lo tengo más fácil que el tuyo vale que los de periscope están viendo el frente del árbol os lo voy a enseñar a los de youtube ese es el frente del árbol y se nos ha disparado un montón y que vamos a hacer pintar que se trata pintar de todas estas ramas largas vamos a ir cortando las patias para producir una ramificación más fina diríamos que se debería eso si para que ramifique más y ir creando esa ramificación fina que buscamos en los árboles que se vaya creando se vaya haciendo poco a poco no voy a pedir perdón a los de periscope porque porque estáis a contraluz entonces lo veis un poco más, un poco más oscuro pero no pasa nada no hay problema, se ve bien, se ve de poco, se ve de buena calidad que vamos a hacer, lo que hemos dicho, todos los brotecitos largos que se nos disparan los vamos a ir cortando a la distancia más o menos que queremos dejar que llegue el árbol vamos a ver, vamos a ver si es que no se han escuchado los page pero entran y salen no lo saben no se, no se puede decir si se escucha bien o no así me queda tranquilo se ve bien Este olmo lo tenéis en repetición, en periscope, y luego hace tres meses lo alambre, hace tres meses solo, y la verdad es que estaba, me había creado cuatro o cinco hojas, no había otoñado siquiera, el clima aquí es muy suave y no llega a hacer el frío suficiente para que tolle, y ahora está totalmente disparado, incluso me da rabia que pasen estas cosas, porque ahora si quiero agarrar esto, se me quedan las hojas a hacer eso. Pero eso no pasa nada, tú coges y lo alambras, fijaos, el caso que él está diciendo es, lo enseño con esta rama por ejemplo, para que lo vean desde allí, es que coges y las hojas las tienes del revés, entonces tú, aunque el hambre si se te queden del revés, no te preocupes que ellas mismas con el tiempo de detectar la luz se van girando y se colocan todas bien. Me pasan muchos árboles y no pasa nada. No pasa nada. Los árboles son más listos de nosotros. La naturaleza en general es mucho más vista. Claro que sí. Vale. Con esto utilizado también vamos a sacar más ramificación, ¿verdad? Ramificará, claro, por supuesto. De cada corte que tú pegas, seguramente se dividan dos. Y claro, al echarlo para atrás, la división será más atrás. Exacto. Retrocederá. Cuidado con esas tijeras, sí. Con estas me puedo llevar un dedo. ¿O dos? El tetanos no lo cogeré porque estoy vacunado. ¿El tetanos? El tetanos. ¿El tetanos? Sí, sí. ¿El de toda la vida? Eso no lo cogeré porque estoy vacunado de hace poco. Me pinché con una de esas. Con una tijera de esas mega oxidadas. Me pinché y dije, vamos a ponernos la recordatoria del tetanos no vaya a ser. Que me quede muerto. Y me tocó ir al ambulatorio con él. Bueno, locos, espero que lo estéis oyendo bien. Por si acaso no lo estés oyendo. Si queréis chillo más, eh. Me voy a quitar el micro. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a hacer la locura del día. Pasa que Tony deja apenas los bonsais, ¿no? Debo ponerlo ahí. Debo ponerlo ahí. Con la hora. Ahí se oye mejor, seguro. Se escucha bien. Perisco se escucha de lujo, vale. Genial. Sí, claro, por Facebook se veía bien. Y a mí también, pero porque está... Si yo me pongo el micro dentro, es como más direccional, ¿no? No se oye. Ahora es cuando más de uno ha dicho, bueno, que llevaba micro. No, no creo. Ya lo sabrían todos. De hecho, hay un vídeo, lo voy a decir cuál es. Lo tendréis que descubrir, que tiene un file guapo, y lo publiqué. Tú sí que sabes cuál es, ¿no? Que se ve cómo se me cae el micro, y lo recojo, ahí lo pongo, y hago, bueno, vamos a seguir, ¿sabes? Está guapo, el vídeo. Una de las cosas buenas de Perisco, pues que me avisa de la gente que está por primera vez en Periscope, así que, Perina, bienvenida a la aplicación. Eso mola, ¿eh? Tengo que saber si tus suscriptores llevan un día en Viki, o llevan... Y si eres la primera suscripción de alguien. Ya. Eso es un... un buen paso. Pero eso sí. Te va avisando de los nuevos. Sí, me dice, felicidades a no sé quién, que es su primer día en Periscope. No, pero yo sí que puedo mirar dentro... O sea, el que lo tiene público, sí que puedo ver que... que es nuevo. Las últimas suscripciones van saliendo, ¿quién son? Y no, a medio de sus cosillas. Hola Francis. Son diferentes, tiene que haber plataformas en todo, porque también, para el teléfono, pues el poder hacer directos, como el teléfono lo llevas encima, la gente le viene mejor un directo casi por el teléfono, que quizás por YouTube, no lo sé. Yo veo YouTube por teléfono. ¿También? Sí. Pero directos. No, no, los vídeos, todos los vídeos... Eso te digo, pero directos es mejor Peris, porque... Cuánto tiempo, Francis, sí. Lo ves... O sea, llevas el móvil más a mano. No sé, uno, a ver, también podrías ver los de YouTube, ¿no? Pero... Claro, lo que sí que no hago es... En cualquier lado veo un Periscope, pero en cualquier lado no veo un vídeo de YouTube. O sea, yo si no pongo Wifi y YouTube no le gasto. Tengo 20 GB, pero se gasta. Claro. ¿Quién es el otro? Mira, te vamos a enseñar, pues, para que lo veáis. El otro es... ¿Y el que pasa? ¿Lo vemos? En la descripción del canal Locos por los bonsais de YouTube. Estamos haciendo un directo que está siendo grabado. Aquí está la cámara que estoy señalando a los de YouTube. Este vídeo vais a poder ver la repetición de todo, todo, todo en Periscope. Y el vídeo editado ya bien chulo y de frente vais a poder ver mi cámara. Mira, saludan a YouTube. Saludos de parte de Periscope para los seguidores. Saludos de Periscope para los seguidores. Vais a poder ver mi cara trabajando el árbol. Hola a los que veáis... Siempre veis el árbol y no me veis a mí casi. Vais a ver un vídeo entero de un trabajo con mi cara. Exacto. Es un montón de sonora. Oye, se han disparado, ¿eh? No somos estos. Yo estoy perdido ya. O sea, voy a coger rama por rama y voy a ir mirando a ver cuál se me dispara igual no, porque... Es que tienes ahí una locura, tío. Vale. Te vi borracho con Utepils, un poquito. ¿Con el qué? Con una usuaria de Periscope. Ah. Que quedamos en fallas y nos quedamos varios y pues fallas son fallas. Claro. Y hay que celebrarlo. Falla or falla. Lo estáis pon... ponedme rojo en un vídeo de YouTube que eso va a quedar ahí para... Pero pues ya, o sea, para maletendidad. Google se va a quedar con todos los vídeos en propiedad. Claro. Y me estáis haciendo nada. Bueno, ¿y cómo está el tema de lo de YouTube? Mira, comentando lo que me comentaban el otro día. ¿El tema económico? Sí, lo que me dijiste. Ah, me dicen que... que están cobrando los grandes de YouTube. Están cobrando mucho menos por problemas con los algoritmos y porque han puesto saludos de mi parte, de arroba soy Francis a YouTube. Saludado que da. Y está habiendo eso problemillas y que están cobrando muchísimo dinero menos. ¿Por qué? Porque dicen palabrotas, porque se pasan del contenido. Y YouTube lo marca y dice esto no es contenido family friendly y cobran menos. Ya, pero bueno, tienen que mirar también, yo qué sé, los mismos que anuncian, porque esos son los anunciantes, ¿no? Los que se fijan. Claro. Tienen que mirar también que hay en la tele, por ejemplo, también se dicen de todo. Se emiten mil cosas. Y qué pasa, que eso no. Ya, pero no es lo mismo. O sea, a ver, sí que es lo mismo, pero la tele lo tiene también montado. YouTube como es algo que cualquiera puede meterse. Yo sí que me acuerdo que antes en YouTube es lo de siempre, ¿no? Que dices, eres mayor de edad y puedes entrar, ¿no? O sea, que un niño aún así podría verlo. El truco ahí está en el control, el control parental. O sea, los móviles, los niños que tengan control de los padres y se acabó. Y ha sido contenido muy soberano. Ya. Bueno, voy saludando a la gente de Periscope. Yo los tengo un poco olvidadillos. Suelo trabajar hablando mucho más con ellos y explicándolo mucho más. ¿Por qué? Porque yo puedo coger con la gente. Claro, yo puedo coger hacer zoom y mira cómo se ve. Ya, yo también, hombre, yo también estoy explicando. Se ve mucho al detalle. Yo también suelo hacer los vídeos explicando lo que pasa que ahora, como estamos hablando. Tampoco, de todas formas, un pinchado es ir quitando las puntas, realmente, la explicación. Pero bueno, sí, te puedes explicar cualquier otra cosa del árbol o... Dicen que son unos codiciosos los youtubers. ¿Codiciosos? ¿Lo dice algún usuario? No, no. ¿Te lo han dicho? Estamos haciendo... ¿Codiciosos por qué? Un doble vídeo, J. Cargo. No entiendo eso. ¿Por qué? ¿Que quieren dinero? ¿Que quieren ganar dinero? Estamos haciendo... Hombre, yo hago una pregunta. ¿Quién no quiere ganar dinero? Yo no hago el canal, sinceramente. A ver... No lo hago... Si me dan dinero... No voy a decir que no, ¿sabes? Pero que no... En un principio no lo realizas por eso. Porque, de hecho, el dinero que te va a dar YouTube, conforme está el tema... Y lo que va a tardar en dártelo... Vamos... Antes has encontrado 20 millones de trabajos. De hecho, yo a día de hoy estoy trabajando. O sea que... Lo hago... Pues eso... Te gusta la afición, tal... Que sí que piensas... Si en un futuro me dan... Pues de puta madre. Que... Sabes también que no vas a llegar al nivel de algunos que ya están a niveles muy altos. ¿Para brotar? ¿He dicho para brotar? Has dicho... ¡Madre! ¡Ah! Bueno... Cojonudo, ¿no? Muy bien. Dilo... Es que vaya tela, ¿no? Es que... Ando muy perdido yo con mi alma porque... Tengo tantas... ¿Qué haces así, tío? Yo, sinceramente, no lo hago con ese objetivo. Ya te digo... No quiere decir que... En un futuro... No me interesa llegar a eso. Por supuesto. Si alguna vez llegaron... Pues claro... A mí... ¿A quién no le gusta? Trabajar de lo que le gusta. O sea... Es que... Valga la redundancia. Pero eso sí. ¿A quién no le gustaría trabajar de lo que le gusta? Por eso... Nadie sabe que vídeo en YouTube será viral... Y nadie sabe... Seguro si ganará dinero. Exacto. Te saluda Jesús de Barcelona. Un saludo. A Jesús. Y... Es que aquí se van conectando. Van entrando la gente. Entonces... Estamos haciendo eso. Un doble vídeo. Tanto en directo. Él está trabajando en su humo. Aquí. Y... Yo estoy trabajando este. Vosotros veis este porque no me cabe todo. Y en YouTube vais a ver este trabajo ahora mismo... De cara. Vale. O sea... Con el suyo también. Se nos quedan los dos. A la mesa. Al igual. Este lleno de árbol... Sí que... Cuando estás haciendo un bonsai. Cuando lo estás pinzando. Lo que sí que tienes que hacer es quitar las ramas. Que nacen hacia abajo. Como esta. Que nacen hacia abajo. Esa afuera. Para que se quede como la nube. ¿Veis? Aquí salen también. Lo pongo así para que lo vean de los dos sitios. Desde mi lado no se ve. Porque se ve de fondo mucho más verde. Las que salen de arriba. Lo que quiere decir es... Un saño por allí también. Bueno. Las que nacen. Da igual. Se vea o no. Las ramas que salen así. Por el centro. Hacia arriba. O las que salen para abajo. Directas. Esa afuera. Y vamos dejando las horizontales. Mucho más rápido el loco. Sí, sí. Mirad el verde que he sacado yo. Y mirad todo el verde que he sacado ya. Claro. Muy loco. ¿También? Vamos a comentar el tema del debate de las ramas. Si llega o no. Yo llevo tres meses con el debate en mente. Ya en el anterior película. ¿Qué hice el agambrado de este olmo? Lo dije. Que tengo muchas ramas. Muchas ramas. Y es que ahora con el verde no se ve. Es una putada. Otoñado y sin hojas se ve mucho mejor. Pero me sobran... ¿A quién lo enseño a ellos o a Periscos? Periscos primero. Lo he señalado en un sitio y luego en otro. Vale. A ver. Tengo muchas ramitas por aquí. Es que... Tengo una. Tengo una. Tengo una segunda rama. Tengo tercera rama. Tengo cuarta. Tengo punta. Tengo sexta. Y ya después en ápice. Entonces... No se ve nada. Estamos pensando... Bueno, estoy pensando y lo que me ha dicho que sí. Tu geranio es uno o dos o uno. Que esta rama sobraría. ¿No? La que es la tercera rama ahora mismo. Exacto. Es así. Y que deberíamos de poder cortar la segunda. ¿Vale? Que es esta de aquí. O la de arriba. O la de arriba. Y dejar espacio. Lo que sí que tengo claro es que esta rama voy a enseñar a los de actitud. Que sonar los de Periscón. No voy a hacer caso unos segundos. ¿Vale? Tengo una rama aquí. A ver. No sé si lo enseño bien. Tengo una rama aquí. La segunda rama ahí. La tercera rama ahí. La tercera rama ahí. La cuarta rama ahí. Están todas muy pegaditas. ¿Vale? Entonces... En las... Lo que es las... ¿Cómo se llaman? Las... Directrices del bonsai. Exacto. Dicen que... Entre la primera y la segunda rama tiene que haber... Más espacio. Que entre la segunda y la tercera. Y más que entre la tercera y la cuarta. Va reducindose. Y ahora las tengo todas una tras otra. Una tras otra. Sería como primera, segunda, ¿no? Luego tercera, cuarta, tal, tal, tal... Se van quedando cada vez más reducidos. Entonces sería dejar la primera rama que tenemos. La tercera... Yo sé que se va a ir fuera. En un futuro próximo. No sé si hoy o... Vamos. Queda aquí. 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 Que cabrón. Uy, perdón. Que no cobras. Te digo palabrotas. No cobras. Eh... Me cobro un pastito. Entonces, si quitamos una... En este... Si quitamos, en este caso, la segunda rama... La tercera rama, perdón. Tendríamos que quitar. O la segunda o la cuarta. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la... ¿Cuál es el dilema, entonces, que tenemos? ¿Cortar o no cortar? Claro. Que tú digas lo corto. Que la corte. Que la corte. Que la corte. Que la corte. Es que si corto... Corta la hostia. Tiene... Mira. Deja que les enseñe este. El espacio. Entre esta y esta. Es más grande que el que hay entre esta y esta. Y está bien. O sea, no hace falta que esté tan compacto. Te va a quedar bien el árbol, tío. De hecho, ves con la misma de atrás. Cubres ahí. ¿Ves que cubro? O sea, con esta misma. Cubro como hay un plano. Es que este árbol tiene un fallo que le falta una trasera. Pero bueno. Está bastante bien arreglado. Si lo miras de que es pin. Está bastante bien arregladito. Le falta esta, eh. Esta llevo años peleando con ella para hacerla más grande. Porque la compré y era nana. Y tiene que ser la rama más potente. Eso lo ha visto, pues. La itchinoeda. Vale. Tengo la otra concava. Tengo concava y tengo de la otra. Converso. Vamos con ella. Le vas a dar atajo. Es que... Me está poniendo los nervios. Más que nada. Le doy muy a pelo también. Quitasela. No va a quedar mal, tío. Esa separación. Esa quítala seguro. Esta sería segunda rama. Porque es que si dejo esta, después ya hay muy poco espacio para la tercera. Primera rama y segunda rama. Que haya muy poca distancia. Quitaba esa también. Quitaba esta y esta. Tengo un mochino y no sé cómo cuidarlo bien. Pues mira. Dale aquí. A seguir. Sígueme. Y mira mis repeticiones. Y los vídeos de YouTube. De lo que profesáis. También. Lo que harías. Primera. Que se quedaría. Primera. Segunda. Tercera. Y cuarta. Y cuarta. O sea, las distancias de las ramas completamente al revés. De la primera a la segunda lo más corto. No, hombre. A ver. Puedes elegir esa. Es lo que te he explicado antes. De aquí a aquí. Mira si hay distancia. Y cortar esto. Y cortar eso. Y cortar eso. Y se me queda. Se te queda cojísimo. Pero porque lo has trabajado mal. O. O. Quitar esta. Y esta. Esta segunda. La puedo subir. Esta segunda. La puedo subir un poco. Y disimular el error. De la distancia. Vale. Pero lo que no puedo hacer es conseguir más ram aquí. Sí. Pues haces eso. Fúrgate esta. Y fúrgate esta. Por lo menos esta seguro. Empieza por esta. Fúrgate no es una palabra otra. Es una palabra valenciana. Es. Cárgatela. Córtala. Bueno. Fúrgate es como. No te fulgues la nariz. ¿No? Sí. Bueno. Sí. Que yo cuando digo eso. Me refiero que. Que te la cargues tío. Que la cortes. Sí. Y entonces se quedaría. No quiere. Estoy. 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 Estoy pensándolo. Porque. Son dos ramas cualquiera. Son dos ramas. Bien grandes. Este no está loco. Corro yo. Yo hago la locura y ya está. Mira Calamundi. Yo tengo bien claro. Que puedo cortarla cuando quiera. Pero no hay pegamento de ramas. Entonces. Gracias mucho. Esta cortala tío. No tengas miedo. No te va a pasar nada. Escúchame. Que frondosita vas a ganar enseguida. Creo yo. No sé. Vamos. Hombre. A ver. Si quito eso. La luz que le va a tocar la rama de abajo. Le va a hacer brotar mucho más. O sea. El espacio siempre viene bien en los árboles. Hace que ve luz y brote mucho más. Lo que tú veas. Corto esta. Y esta. Quiero ver. Todo lo que se queda. Lo que se va. Bueno. Yo mientras él se lo piensa. Voy a ir cogiendo las herramientas. Porque va a acabar cortándolas. Bueno. Vamos a. El. El. Por. Vamos a cortar. Esta rama de aquí. Entera. Genita. 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 Hasta luego. El. 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 Te he acostumbrado, ¿eh? Es que... Dale tú, dale tú. Si puedes. Ahora quedamos. Mirad, todo lo que hemos perdido, eh, por favor. ¿Esto qué es? Ha quedado bien, hombre. Ahora lo continuarás. Ten en cuenta que el escalón ahora lo tienes que formar bien este. Un cubo más largo. Hay un espacio muy chulo. ¿Y entonces qué tendría que cortar este de aquí? ¿No? Esa señora. Segunda. Tercera. Sí. Cuarta. Y ya. Ápice ahí. Y con esto haces el ápice ahí. Vale. Pues vamos a acertar. Voy a intentarlo yo primero, que es mi árbol. Y si no, pues pediremos ayuda a Rocco. De las locuras, ¿eh? Realmente. Ahí. Lo están viendo. Sí. Le voy desalambrando aquí. La granita. ¡Uuuh! Con perdón, eh. Esto ponme pits. Ponme pits. Sí, sí, sí. Le vamos a hinchar a pits. Es bueno. No puede. Ya está. Ahí, ahí. Estoy mostrando como un brío. Esto no me sabe tan mal perderlo porque había empezado ahí a conseguir ramificación. Sí, 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 sí. Me ha servido para qué? Para aprender. Para cómo ramificar un poco. Pues sí. Y para convertir. Dos esquejes. Y dos esquejes. Y dos esquejes más. Claro. Para convertir esto en un esqueje. Pues desalambramos. Aquí tienes unas tijeras un poco más. Unos alicates un poco más buenos. No. No. Son del chino. Aquí. Olmos chino, alicates chino. Muy bien. Eso lo van así. Vale. Por desalambrar. Lo voy a desalambrar como no se debe hacer. Mira. Desalambrar sin alicates. Ahí tienes. Un chupereíto. No pasa nada. Este se cura muy fácil. Este olmos. Se aleja de la silla. Vamos a ir desalambrando. Aquí hay que esperar. Mirad eh. Ya tengo un bonsai. Ya tengo un bonsai. Así es como sacamos nuevos alunas. Para que después digan. Mucho. Yo el mío ya lo he acabado. Mira que pedazo. Primera rama tengo eh. O sea. Todo esto es primera rama. Todo eso de ahí también. Todo eso de ahí también. Claro. Para que lo veáis desde arriba. Todo esto. Todo eso es primer rama. O sea. Está. 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 Potente. Está bonito. Y este le voy a pinzar un poquito a estas puntas. Y ya con esto. Entonces pinza esta. Es la que me ha quedado. Acabo. Pinzamos. Estas que se están. En reclutando. Esta sale hacia arriba. La voy a quitar ya. Es la nueva rama. Esta también. Y ahora en esta pues. Ha ganado mucho eh. Yo ya lo tenía en mente. Tengo las pruebas antes. Pero. No lo tengo. Había que atreverse. Había que atreverse. Y ver. Yo quería ver. Sobre todo como se ha quedado el árbol. Ya ha brotado. De decir. Vale. Me vale la pena quitar. Casi medio árbol. Y tal. O se me va a quedar. Pero. Pues. Ha quedado bien. Se me ha quedado de lujo. Y estas ramas. Que las tengo ya. Muy calificadas. Me falta. Me dejas pinzar una rama. Una ramita. Solo una. Esta la voy a quitar toda. ¿Sabes cuál voy a pintar? Esa. 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 Ay. Ay. Si lápices. Lo que no me importa. Lápices. Fua. Ay. Para que. Salto. Eso. Si. Lo voy a cortar. Desde más abajo. Y ya. Bueno en un futuro puedo usar la. La rama. Bueno. Vamos a dejar que ramifique. Eso. Tu ahora pintas. Se te quedan. A mi también se me han quedado muchas. Y luego coges. Cuando llegue el momento. Y vas. Girando. Ves estas cosas así. Las tuerces. Las pones ya más. Ves. Ya más plano. Y haces. Lo que viene siendo esto bien. No es un fiasco, pero quedan dos personas en directo, de 121. A un pinzado no le puedes pedir más tampoco, mira a mi, se me ha quedado todo así en las puntas. Todo esto le hacía sombra el resto. ¿Las pinzo un poco más? Sí. Es la cuarta rama. A ver cómo te ha quedado, bueno locos, fijaos esto, le ha quedado mucho mejor, tenemos la primera con alternancia, la segunda, esta ahora yo la subiría, la subiría, subo, le voy a ahorcar el árbol. Perdonad los de perisco, estás toqueteándome las dos. Eso suena mal. Me está subiendo la rama para arriba para corregir el corte que hemos hecho ahora. Esta rama de las ramas, de las que en el anterior ormo que ha trabajado el del pinzado, en una de las olmos. Venga ahora, la alternancia más, esta nube aquí y es ahí. Vale. Mucho mejor. Esta forma no te la ha dejado así, eso ya le das tú la forma, eso te lo personalizas tú. En uno de esos olmos, él le pasaba lo que le pasaba a este, las ramas le hacían codos así. Entonces yo con este, lo que hice fue alambrar, lo que pasa es que eran mucho más tiernas, alambre y hice así, entonces gané el largú, la argaria, la argaria, la argaria de rama y por eso tengo estas ramas tan grandes. Exacto. ¿Y que no se te miraban? Sí. ¿Cómo has ido? ¿Y tú? Sí, el rollo es ese, el tema, ellos saben cuál es el marco, lo estuve preguntando, me contestaron, mucha gente me ha contestado, participo muchos, y la opción que me han dado era que muchos que cortara, que lo lo voy a ramificar y tal. Yo preguntaba eso, cortar, no cortar, ¿qué hacemos? Doblo. Entonces en un principio lo que voy a hacer, la solución que estoy, me salta una rama creo, la solución que estoy pensando en hacer es doblo, doblo con rafia, hacemos torsiones muy burdas y con el objetivo de doblarlo, pero también pensando que si parte no pasa nada, que si parte pues bueno, haremos ya el corte limpio, una vez haya partido la rama, haremos el corte limpio y esperar que ramifique, según tengo entendido por todo el mundo, por lo que he estado mirando y tal, no tiene por qué no brotarme, de hecho lo que yo he visto de todos los ramos es que brotan, no hay más que ver. Con esta rama que me la quedo de trasera, me la quedo de trasera al momento. ¿De dónde sale? De ahí, justo del tronco. Dejala, dejala para lápide, pinzala un poco para que ramifique y ya está. A ver, cuéntanos por quién nos pueda estar oyendo esto que va a pegar ahora, ¿una segunda brotación o ahora que hemos pinzado va a coger más fuerza? Brotará, brotará y se compactará, de hecho yo hice hace poco, no hace que estén pelados los olmos solo para hacer las podas, claro que los mejores trabajos de un olmo, como son caducos, es cuando están pelados, ¿no? Tú trabajas las ramas y es cuando mejor puedes ramificar, pero tú ahora al hacer esta poda, como ahora el olmo está en crecimiento, va a coger y te va a ramificar, te va a ramificar, te va a dividir, se te va a hacer, por decirlo así, dos ramas, ¿no? Más ramificación y se te va a disparar, pero vamos, de una forma guapa, guapa. Pues entonces voy a pensar con menos miedo, porque me sobra mucha rama. Solo tienes que ver el del hobby. Me sobra mucha rama. Por cierto, el del hobby después del trabajo que hicimos ha evolucionado de una forma impresionante, tendréis que verlo. Ya se acabó. En breve haré una actualización y un vistazo, yo sí. ¿Por qué? Porque lo vamos. Y estos son los resultados de cómo han quedado los dos árboles. Ponlo ahí de frente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, a ver si tenemos más colaboraciones con Antonio, vamos a su casa. Podéis comentar si queréis más o si queréis proponernos algún tipo de trabajo o algo. Pasad por su canal también, echarle un vistazo a ver qué os parece y todo el tema. Y a él le dais a la manita para arriba. Y manita para arriba, a los dos, a él corazones, porque en aquella plataforma son corazones y ya. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, ya sabéis, si queréis ver más vídeos, ¡los vemos por su canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!